¿Qué pasa, tío? ¿Cómo te vas allá? Venga, ¿qué nos va a ir? ¿En serio? Ahora, basta. Tiene que pagar diseño, camisetas, estudios, locales y colaboraciones. Vamos, que por lo menos 1.500 euros no nos llega ni Cristo. ¿Ves que hiciste pavos de ahora, Julián? ¿Ves que hiciste pavos? Sí. ¿Y no nos quedamos en el conto de los bolos? ¿No resistes, tío? Zero. ¿Zero? ¿Zero, zero? No me paga ningún, tío. ¿Y qué nos vamos a hacer, tío? ¿Y no nos vamos a echar ni nada? ¿Voy a irte...? ¿Has echar? ¿Por qué? Mira, tío, es que es en Seinez. ¿Dónde vamos a poder grabar, tío? Ya que trobole pasta, confío. ¿Qué nos va a currar en McDonald's, tío? No sé. ¿Maldonald's? No sé, tío, perdiste algo. No sé, ¿tú qué dices? ¿Qué dices, tío? No os ralleu, en serio, va, que nos pueden echar cosas muy guapas, va, que seguro que arribén, va. Va, hostia, que a mí se me ha ocurrido una cosa muy guapa, en serio, va, no. Va, pues no me lo crees, eh. Va, tú vine. ¿Pero te trauré pasta? Sí, sí. ¿Dónde van estos? Y ya nos pasa a la tarde, tío. Yo creo que tengo una guía también. Ahora la tornamos, vamos a poner aquí. Y si no se pasa ni re, tío. Hola abuelita, ¿cómo estás? ¿Cómo está el abuelito? Ve, pero qué fe guay. ¿Qué que está ves? ¿Y les motos? Sí, les motos. Que me agrae muy bien. ¿Qué feo ahí? En la tele. Abuelita, que se muertemos a que es para grabar un disco. Que nos falta dinero, que la tele de esta es que es muy buena. Esta tele está muy bechera. Sí, en esta tele faremos faena. Dice guay la tele, va. Venga va, grabar un disco, dice la tele. Apuesto ahí, va. No, no. Apuesto otra vez, va. ¿La dejaremos así? Hola, buenas noches. Tenemos una llamada. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? El monom es Carles. Carlos. A ver, Carlos, dime. ¿Qué problema tienes? Bueno, es que desde hace unos meses no puedo parar de mingar el paté del mugat. Así que lo que sigue no puedo parar de mingar. Por ejemplo, ahora estoy mingando y necesito algo, necesito desengancharme de este paté. ¿Has probado muchas cosas, Carlos? He probado bien los mugos, pero eso está más a dos. Vale. A ver. Vale, Carlos. Veo que eres diabético, ¿eh? No, no. ¿Qué va? No, vale. Bueno, Carlos, pues te voy a decir lo que puedes hacer. Te vas a sentar todas las mañanas en el váter de tu casa y te vas a tomar un café con una gamba dentro y te vas a comer solo la cabeza. ¿Vale, Carlos? Sí. Y luego coges el café y te lo tiras por encima. ¿Vale? Buenas noches, Carlos. Bendiciones y buenas noches. Bendiciones. 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 ¡Gracias! 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 Como heu pudo comprobar, los días pasaron toda la semana buscando maneras de conseguir pasta. Y al final pues... no puedo conseguir dinero. ¡Hemos decidido hacer un verca! A partir de ahora, clickeo así en el enlace de así, y nos tiramos una maneta. Bueno, peña, salud, rebeldía y redes. ¡Gracias!